Y piden recorso All that grass is making you rich All that grass is making you rich Deja de ser soberbio, lucurioso y abado Que no es en vano, el juicio a la gula ha sido trazado Pereza de sentir si me encuentro condenado Escribo a la libertad que me ha sujetado al pasado Sumida en ira imploto cuando el temor fuerte acusa Y no es excusa, la envidia corroe a cualquier ilusa Confusión que me confunde cual trapuzado Tú usas para atar al desatado Apostando al postor que hubo pasado Desafinado, desatinado y obtuso Deambulando entre lo encierto y a las llenas me rehuso Uso el texto descrito para encajar en un segundo Y ya abusando de tu suerte, ¿qué juzgas si no te busco? ¿Qué juzgas si no te busco? Capitán, en apetitos excesivos Demony, incontrolable y destructivo Sádica, la sed de sangre y de peligro Raíz de todo mal, el egoísmo In nomini patri, prosti, pecador y adictivo Es el placer de las pasiones Verlas alimentan a los cerdos en este mundo puerco El pico habita algunos círculos, paraíso perdido Divina comedia, digna de castigo Malditos poetas, poetas malditos Profetas del final de las convicencias En el jardín de las delicias El cúmulo y el desperdicio La soberbia es el inicio Materia prima del delito El gozo de esta carne impunda Mena chatua, la verdad es profunda Vemos una falta en cada esquina Trivial por ser común según la vara con la que se mida Es el sermón de la montaña Como guadaña, una condena por cada hazaña Vemos una falta en cada esquina Trivial por ser común según la vara con la que se mida Es el sermón de la montaña Como guadaña, una condena por cada hazaña Una condena por cada hazaña M Records, Bogotá, Colombia ¡Suscríbete al canal!